La alcaldesa de Alcazar de San Juan, Rosa Melchor, y la presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad, Afadis, Julia Bengozar, han renovado el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y dicha asociación para continuar con el servicio de transporte adaptado a personas mayores y personas con discapacidad. Es un servicio que se lleva prestando desde hace mucho tiempo, un servicio de transporte adaptado y que no hemos ni querido ni podido cambiar a otros modelos porque este funciona y lo que funciona entendemos que no hay que cambiarlo. Se da una subvención, podría decir que se contrata el servicio por medio de una subvención que alcanza prácticamente los 40.000 euros y que sirve solo y exclusivamente para los que son gastos de personal, para los gastos, lógicamente, del mantenimiento de los propios vehículos y, por lo tanto, también para los gastos de los elementos de transporte, que en este caso es una furgoneta adaptada. El documento recoge la prestación del servicio para los desplazamientos diarios de personas usuarias del centro de día y centro ocupacional Frida Kahlo y del SEPAP Mejorate situado en el centro de mayores. Es un convenio que efectivamente ha permitido que tengamos la posibilidad desde el ayuntamiento, por lo tanto, que tenga la posibilidad Caza de San Juan, de tener este servicio de transporte adaptado para estos dos centros, estos dos centros públicos como son el Frida Kahlo, que como ustedes saben es un centro de día, además de un centro ocupacional, en el mismo espacio, en el mismo edificio conviven estos dos usos y también para todo lo relacionado con el SEPAP, con el servicio de autonomía personal de las personas mayores, que este, en concreto, se desarrolla en el centro de mayores. Por lo tanto, tanto el uno como el otro requieren de que los usuarios tengan algún medio de transporte que sea específico para ellos, para poder acudir, en este caso, en algunos casos a ejercicios, en otros casos a su trabajo, como ocurre en el Frida Kahlo, y terminar como he empezado, dándole las gracias nuevamente a Fadis por su colaboración y, efectivamente, por su lealtad y compromiso con la Caza de San Juan. Rosa Melchor ponía en valor el trabajo de Fadis y agradecía su colaboración con la lealtad y el compromiso. La presidenta de Fadis, Julia Bengozar, agradecía al Ayuntamiento su colaboración a la hora de facilitar el transporte a los usuarios del Frida Kahlo y del Aula Activa de Mayores. Durante la pandemia hay un poco regularcillo, pero vamos, había gente que se daba de baja por miedo a no asistir, pero ya a partir de este curso que empezamos, pues ya la gente ya está más animosa porque ve cómo ha ido respondiendo todo esto de la pandemia. Aunque ahora al final también ha habido varios contagios, pero como han sido más leves, parece que no le hemos dado tanta importancia. Este servicio se presta a 20 personas del Frida Kahlo y en torno a unos 25 del Centro de Mayores. Aquí el número de personas es cambiante.